Convenio de la Universidad Autónoma de Chile C. de Talca y el Museo de Arte y Artesanía de Linares ha permitido la exposición de numerosos obras. Esta semana se inauguró Entre Líneas, colectivo de dos artistas. Yo quise rescatar el rol de la mujer en la historia y encontré que el papel, a pesar de que parece muy frágil, depende del tratamiento que tenga, se hace duro, se hace sólido y se hace potente. Y bueno, le puse harto color para que sea bastante lúdico, entretenido, que la gente lo vea, se sorprenda y quiera saber quiénes son estos personajes. Invito a todas las personas de la región, de Linares, que vengan a ver algo diferente, una pintura abstracta que es de alguien que es de la región, un artista emergente de la región y que tiene ansias por hacer algo diferente. Este convenio ya en su segundo año de funcionamiento ha permitido presentar obras de excelente nivel. Este convenio con la Universidad Autónoma de Chile, de Talca, ha sido uno de los mejores convenios de colaboración que hemos suscrito en el último tiempo. Es un sistema de cooperación mutua y que nos va a permitir traer exposiciones de gran nivel a nuestra ciudad mientras ese convenio esté vigente. Espero que rija por muchos años. Estamos iniciando con una exposición doble en que participa María Gabriela Razzoli con estas maravillas de escultura en papel y un artista que está estudiando pedagogía en artes visuales en la Universidad Autónoma, está en el último semestre, Florencio Avendaño, un gran artista que tiene un tremendo futuro en el área de las artes. Él ya ha recibido premios, por lo tanto es un orgullo para nosotros iniciar este año de este convenio en Linares con esta exposición. El público presente en la inauguración valoró la calidad de las obras en exhibición. Yo soy inclinada al arte abstracto geométrico, así que para mí es como un alimento. Y las figuras también son muy atractivas, sobre todo las soberanas que están a la entrada allí, la reina y la pehuenche me gustó mucho. Venimos recién llegando y estamos admiradas porque está muy, muy bonito todo lo que está, la parte escultural. Estas mujercitas, muy, muy bien hechas y muy bien representadas. Muy bonito el trabajo. Recordamos que puede visitarlo, como prácticamente todos los museos del mundo, de martes a domingo y además aquí la entrada es gratuita.